... Mick Jagger vuelve a ser padre a los 73 años de edad. El vocalista y líder de la banda británica de rock Rolling Stones... ...ha sido padre por octava vez junto a una joven bailarina... ...40 años menor que él, con la que mantuvo una breve relación. Abuelo y bisabuelo, Jagger asistió al parto de su octavo hijo.